¡Halloween! Ajá. ¿Más a ti, Halloween? Dale, así que yo estoy viendo... No, dale. Explícanos qué es Halloween. No, lo que pasa es que uno cuando... Bueno... Escuché un poco, no sé si es verdad o no sé, pero yo lo escuché, este... Escuché un poco, este, Halloween es una de famosos que son artistas o películas de todo. Y ahí se escribe su nombre de todo. ¿Por qué? Porque un día que yo lo vi, su publicación es Halloween de Estados Unidos. Que yo leía todas sus indicaciones de todo. Y es como digamos, una película que sale, va a salir una película, pero es de parte de Halloween. Porque es una... O sea que Halloween es una empresa de películas, de películas estadounidenses. De películas o de artistas, porque ahí como yo... Un día yo le vi a un cantante que regalaron una estrella. Pero estrella de oro, de su premio. ¿Dónde fue eso? De Estados Unidos. ¿Cómo se llaman los lugares? Eh, Halloween. Empresa de Halloween. Empresa de Halloween. Ah, anda. Y es Halloween. Otro se dice Halloween de... De como digamos, de las... Disfraces, de todo... Eh... No, ese ganó. ¡Hum! 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 ¡Hum!